Buscaré en las sombras, reconozco una igual a ti Casaré una pájara y le torceré las alas Solo volar y si pudiéramos dos No te estaría buscando en la ciudad En cada templo donde vuelvo a pisar Prendí otro fuego por ella Cambiaré un amor por dores frescas de la noche Busciré del sol de tu visión en busca de un astro rey Y si estuviéramos dos No te estaría buscando en la ciudad En cada templo donde vuelvo a pisar Prendí otro fuego por ella No sé bien ya qué pensar Quedaría por llorar Por tu ausencia Prendí otro fuego por ella Prendí otro fuego por ella Prendí otro fuego por ella Dije esta frase mil veces y una más Prendí otro fuego por... ¡Suscríbete al canal! No sé bien ya qué pensar Quedaría por llorar Por tu ausencia Prende otro fuego por ella Prende otro fuego por ella Dije esta frase mil veces Y una más Prende otro fuego por ella Dije esta frase mil veces Y una más Prende otro fuego por Prendió otro fuego por ella Prendió otro fuego por ella Dije esta frase mil veces y una más Prendió otro fuego por ella Prendió otro fuego por ella Gracias.